Nunca dejamos de ver alegrías y sonrisas en la familia, así que pues qué manera de festejarlo, de traerles un sketch, que es Navidad de antes versus ahora, así que vamos a verlo. Siéntense niños, siéntense, adelante, vamos a andar comiendo. Juan, siéntense, si no Papá Noel no te va a andar trayendo ningún regalo rápido, Juan. Muy bien, ok, damos muchas gracias a Dios, ok, que Dios un día lo caiga en la panchita y hora de comer el tamales. ¿Quién quiere salsa? Aquí hay salsita, ok. A cenar. ¿Y el pavo? Lista el pavo. ¿Y la pasta? Lista la pasta. Este, los tamales. Salen los tamales. ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Flojo, flojo, flojo! ¡Poncho! ¡Poncho! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, eso no se vale! ¿Sabe, Natalia? Podría ser el fin de un hombre araña. ¡Ay, no se vale! ¡Ay, no se vale! ¡Ya me di! ¡Ay, Spam! ¡Golé! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Felicidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Con campanas este día hay que celebrar! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Y con ella! ¡Andrés! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Qué me dijiste, mamá? ¡Ya llegó Santa Claus! ¡Oh, genial! ¡Un valero! ¡Ahora podré jugar con todos mis amigos como el Chavo del Ocho! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Ah, que Dios santa! Yo no sé cómo he estado muriendo esta semana y todo, o sea, todo, no solo semana, o sea, pero bueno, esta mañana te quiero perdida, entonces, sabes que tengo todo, pero bueno, quiero pedirte, ah, por favor, yo promo, Max, pero o sea, que tenga mucha memoria, porque si tengo mis fotos de mi cruz, que no venden cabellos, o sea, Santa Claus, o sea, pero bueno, yo también la consola, la X, ok, la Xbox, las Apple Pro, y también, antes, te mando por WhatsApp aquí, o sea, te mando la foto que quiero recoblar de la ratón, ¿ok? Bueno, chavuzitos a las Amendment 1 Oh, qué cool, qué padre Qué chido balón Por fin jugaré con mis amigos al fútbol Kael, abre tus regalos, por favor ¿Qué es eso? ¿Un iPhone 11? Sí ¿Por qué me das el iPhone 11 si ya salgo el 12? Qué naco, pa, no O sea, ¿y de 64 gigas? No, ¿cómo? Es lo que trajo Santa Claus No, o sea, de 500 Santa, ¿qué orgullo? No La corona La corona, Cristian El negrito Mi tío Dito El negrito, Cristian La bota El barril El barril, Cristian El barril El borracho Sí, yo, Nacho Buenas Cristian Ya se te pasaron todas, Cristian Ay, a mí tan... Mátalo, tita Tita, ya te explicamos Le prometí que en 5 horas ¡Más salud, tita! 5 horas Debe en 5 horas Tita, ya te dije Te dije que me dieras media hora Y te prometo que voy a mejorar Ya voy a aprender Buena, tita Dale, tita, dale Buena, buena, buena Mejoré Buena, tita Resulta muy común De esta celebración Y de quien nos nace ¡Feliz Navidad! Doy gracias a Dios Por esta comida ¿Qué vamos a cenar? Tamales Va a haber tamales Y ven, ven Y vuelven a beber No se te penebrío Por ver a Dios me hace Bueno, si no cantan No comen muy bien Un, dos, tres, cuatro ¡Feliz Navidad! Dos veces en el río Por ver a Dios me hace Ven, ven y me, ven y me Ven, ven a beber Los veces en el río Para pasar la vida ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!